Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. Pasa de los 500 mil habitantes en Honduras, la playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. La playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. La playa, Sangrelaya, esa es la historia de los carífonos según yo he oído. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No vamos a comer cazabe porque no va a haber una persona que puede elaborar el cazabe aquí. Y muy pocas comen cazabe. Si hay un montón de jóvenes ahora que no les gusta el cazabe, ni les gusta la machuca. Le gusta así, le gusta el arroz, frijoles, espaguetes, pan. Al levantarnos en la mañana, hay que partir coco para hacer el pan de coco. También hacemos tableta de coco, hacer el almuerzo, hay muchas cosas que hacer. Y entre todos nos ayudamos, hacemos un poquito cada uno. Celsa se levantó primero que todo, partió el coco. Luego se levantó Chuni, se puso a rayar. Y siguió Laida y Willy. Y cada uno de nosotros rayamos un poquito. Y sin embargo yo rayé coco, pero era para cocinar el almuerzo. Tuve que hacer almuerzo para que comiéramos todos. Mi mamá salió a hacer un mandado, pero en lo que nomás vino, tomó su cargo, que fue colar el coco para poder empezar a hacer el pan.